¿Cuál es tu mentalidad hacia las ventas? LinkedIn Pro Activo 1104 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un jueves más, jueves 15 de diciembre del 2022. Estamos a la mitad del año por acabarse del mes, no a la mitad del año, a la mitad del mes de diciembre y por terminarse el 2022. En nuestro segmento de ventas vamos a hablar sobre tu mentalidad hacia las ventas. Y es que es súper importante, ustedes no pueden imaginarse el impacto que tiene primero, 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 antes que nada, trabajar en nuestra mentalidad. ¿Cuáles son esos patrones mentales que tenemos ya incorporados, incrustados, que a veces incluso somos hasta inconscientes? Y eso afecta directamente hacia nuestra capacidad de vender. Ya que estamos en el segmento de ventas, quería traerles estas reflexiones porque aquí su servidora también, y yo creo que como todos, en algún momento, de una u otra forma, porque la sociedad ha sido así, ¿no? La sociedad nos ha preimplantado algunos prejuicios sobre el dinero, ¿no es cierto? Que pues el dinero es malo, los ricos son malos. De hecho, en algunas religiones, por no mencionar una en particular, pues dicen que los ricos van a ser castigados, en fin. Y si es que tú tienes mucho, es porque has sido avaricioso y le quitaste a alguien. Una serie de situaciones que, aunque no nos demos cuenta, si no las trabajamos, afectan en nuestro día a día, ¿no? Por eso el pensamiento y la pregunta más bien es, ¿cuáles son tus pensamientos hacia el dinero, hacia los negocios? ¿Cuál es la relación que tiene tu familia con el dinero? La relación que tiene igual tu entorno, porque incluso puede ser que tú vayas trabajando estos estereotipos negativos para transformarlo en algo positivo, pero si la situación, la circunstancia, el entorno, tu familia, sigue teniendo estos pensamientos, al final te va a llevar, ¿no? Esta inercia te va a volver a estos patrones negativos, ¿no? Y es que al final el dinero es energía y nosotros, y eso es importante, ¿cómo está nuestra energía? Nuestra energía está en un ambiente, digamos, en un pensamiento o en una tendencia de abundancia, de generar, de dar, o lo contrario, a veces nos limitamos muchísimo por el miedo. Yo les he de confesar que mucho de nuestro crecimiento, incluso en algunos momentos de la vida limitante, ha sido por ese miedo de pronto invertir por el típico, y esto nos puede pasar, ¿no? Hemos tenido quiebras, hemos tenido pérdidas, que esto es parte del aprendizaje, pero si no sabemos hacer una buena lectura de por qué quebramos, de por qué perdimos, por qué hicimos esto y no salió positivo, pues esto de pronto nos genera un miedo, cuando lo importante será analizar esa situación, por qué no se dio esta situación, y ver cómo mejorar más no tener miedo. Entonces, cualquier situación para crecimiento debe ser enfocada en cómo puedo mejorar más no, cómo me limito porque ya tuve este fracaso, porque ya tuve esta pérdida, y normalmente nosotros tenemos miedo a invertir en soluciones tecnológicas, y esto también les he de comentar que ha sido parte de nuestro aprendizaje, para crecer, como todo negocio, tienes que aprender a invertir, por eso acabamos incluso en el podcast, un episodio en que, no en el podcast, en las redes sociales, en el cual hablábamos cómo cualquier empresario que quiera crecer tiene que aprender a invertir, y claro, ahí está en cambio el plan de acción de cómo vas controlando y revisando los costos, los gastos, y luego yéndote a revisar cómo puedes mejorar, y ahora estamos enfocados en el tema de las ventas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo romper esa mentalidad al conformismo? Porque nosotros mismos nos autosaboteamos constantemente, ¿no? Identificar si realmente para ese crecimiento necesitas asociarte con alguien, necesitas hacer alianzas, de hecho, es importante que vuelvas a trabajar ese cambio, ese modelo de negocio, a ver cómo está, y que tengas la factibilidad de crear ofertas irresistibles, ofertas en las cuales tú puedas dar diferentes opciones, porque vas a tener diferentes avatares, que, pues, unos estarán dispuestos a pagar más, otros menos, entonces, el tema siempre del downsell, del upsell, esto es súper importante, y es que al final tu cliente tiene, o tiempo o dinero, si tiene tiempo, normalmente, como todos empezamos en algún momento, buscamos siempre soluciones gratuitas, o cosas muy baratas para ir aprendiendo en el camino, pero ya quien busca y quien tiene dinero realmente buscará la manera de cómo conseguir, en este caso, una mejor capacitación, un mejor servicio para mejorar su negocio, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que pensar que tú, en algún momento, vas a llegar a gente que tiene tiempo, y aunque tu solución sea irresistible, pues, no necesariamente te va a comprar, porque está buscando soluciones gratuitas, que ese no sería tu cliente. ¿Cuál es ese cliente al que tú quieres llegar? Es ese cliente que tiene dinero, y que quiere, pues, ver, o encontrar una solución, que le ayude a solventar esas necesidades que tiene. Por eso es importante que siempre estemos buscando mejorar nuevas ofertas, ¿no es cierto? Lanzar nuevos productos, crear nuevas ofertas, porque esto, aunque no nos vaya bien, y es lo que volvíamos al tema de que si nos equivocamos, si tenemos miedo, esto nos limita, no debería ser así, el enfoque debería ser, bueno, si mi enfoque era llegar a mil personas con este lanzamiento, con esta oferta, y si llegué a 500, bueno, ¿qué tengo que hacer, o cómo tengo que mejorar, para que en el próximo lanzamiento, en el próximo oferta, en el próximo producto, pueda conseguir esas mil. Así que con estas reflexiones, me despido este jueves, pensando siempre en cómo está tu mentalidad hacia las ventas. Sin más, antes de despedirme, recordarles que ya está lista la lista de espera del curso Atrae y Prospecta, en LinkedIn, de nuestra nueva academia que vamos a lanzar en Desarrolla Pro, así que kateman.com, slash, espera curso, vas a poder revisar, y si no les dejo en las notas del programa, si ustedes se registran en este curso, pues en la lista de espera de este curso, van a obtener un bono de 50 dólares, la fecha de lanzamiento va a ser el 26 de enero, así que sin más, echarle un vistazo, que pueden aprovechar este curso que viene buenísimo. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes para rematar la semana, se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.